¡Hola chicas! Bienvenidas otro día más al canal En el vídeo de hoy os traigo un haul de Zaful Zaful se puso en contacto conmigo Llevan tiempo poniéndose en contacto conmigo Tanto Zaful como Shane Y todas estas páginas chinas, muchas me habéis dicho Carla ¿Por qué no haces un vídeo de estos de Lo que pedí Versus lo que recibí y pues no lo he hecho aún Porque las páginas que me han contactado Pues las he bicheado, no me gustaba nada Entonces pedir por pedir, pues no iba a pedir Pero, como me lo habéis dicho Digo, pues venga, el próximo que me escriba Pues voy a hacer un vídeo Entonces me escribió Zaful y estaba grabando Yo un vídeo que visteis Hace tiempo, porque este vídeo supongo que lo subiré Más adelante, justo me ha venido mi chico Con un paquete, ¿vale? Que lo he ido a buscar a correos Y me imagino que es Esto, así que lo vamos a abrir Aquí juntas y vamos a ver De lo que yo pedí a lo que me han Dado, a ver Si ahí Se parecen las cosas o no Porque claro, puede ser Chasco o no Madre mía Que emoción Esto en realidad es muy guay Vale Cuántas cosas Vale, voy a empezar Sacando Es que no me acuerdo ni lo que pedí Todas las prendas Por lo visto vienen Dentro de una bolsa así de plástico ¿Veis? Ahí pone Zaful O sea que confirmamos Que es de Zaful Bueno, es que no he pedido ropa A otra web Por lo tanto tiene que ser de Zaful Viene con un cierre Así como hermético Y vamos a ver Vamos a ver ¡Oh, qué chula! Pedí esta chaqueta Que es una chaqueta Así de borrego Tricolor Color rojo, amarillo y verde Y jolín Tiene buena calidad ¿Eh? Por lo que parece Ya me lo probaré Os iré dejando clips ¿Vale? Con todo puesto Me pedí la talla M Aunque creo que esta era talla única Viene con su etiquetita Y todo Y oye Qué chula ¿Eh? Es muy de mi rollo Que yo siempre voy así Con bambas Y eso ¡Oh! Qué ilusión En realidad Esto es muy guay Vale, voy a seguir Esto es que claro No sé lo que es No me acuerdo Lo pedí hace como Dos meses o así Bueno Un mes y pico Más o menos Pero ya os digo Que no me acuerdo También con su bolsita hermética Ah, esto es un jersey De color blanco Ah, ya me acuerdo Vale Ahí lo veis No sé si lo veréis bien Con Qué cosas más raras Hace lo del aro de luz este Bueno, ahí lo veis Es un jersey De color blanco Tiene como una cenefa Es un poquito así Croc No lo voy a acercar Porque se oscurece la imagen Muchísimo Con el rollo del aro Y Pero saldrá un clip Y se ve que esto Es como de una colección De alguien Porque pone aquí Jasmine Batterman O Jasmine Batterman No sé No sé quién es Pero Un jersey muy mono Vi que a la modelo Le quedaba muy bien Y los Estoy viendo que la calidad Es muy buena Estoy muy sorprendida Porque yo pensaba Que estas páginas Tenían calidades Así un poquito Pachangueras Pero veo que no ¿Esto qué era? ¡Ay! Un mono Un mono De color Marrón Así Me esperaba un color Marrón Más Más beige ¿Sabéis? Más color tierra Pero este es un marrón Un poquillo De este Así que no me gusta mucho ¿Vale? Pero Es un mono así Como de La tela es como tela de obra Y es De pata Anchita No llega a ser pata de elefante Pata anchita Seguro que me queda Hiper largo Porque esto es para altas Me cogí la talla S Y ya veremos A ver que tal queda Lleva aquí para Apretar La cinturilla Que esto hará que se nos suba Un poquito más Pero muy guay Muy Muy molón No tenía ningún mono así De manga larga Todos los que tengo Son siempre de manga corta En verano y tal Y en invierno no tenía ninguno Por eso lo pedí Vale ¿Esto qué era? ¿Esto qué era? ¿Esto qué era? ¿Esto qué es? Ay Ay vale Esto es otro mono Pero es un mono de verano ¿Vale? Este ya es de verano Aunque ahora no me lo voy a poder poner Pero bueno Lo guardaremos para el año que viene De color blanco roto Y es un mono así como de lino También largo Pensaba que la pata era más Anchita Más de elefante Pero no Me gustó mucho sobre todo el cuello Que es un cuello así Recto Con el tirante de volantito Que me gustó mucho eso Y a ver qué tal queda Este No pone aquí la talla Pero de todo me pedí la talla S Menos la chaqueta Que es la talla Era talla única Lo demás es talla S Y este es como muy finito Este sí que la tela se nota Un poquito De menos calidad Es como una tela más Que raspa No sé si lavarlo Antes de guardarlo Bueno creo que lo voy a lavar todo Antes de guardarlo Porque yo soy un poquito maniática Y la cremallera parece que va bien Y eso No sé La tela yo me la esperaba más Pues como lino ¿Sabéis? Yo en la foto veía como que caía más Pero aquí la veo como más rígida Tampoco es eso Como no lo he lavado Pues no sé A lo mejor al lavarlo Se pone más blandito ¿Vale? ¡Ay! El cinturón Me tenía ese cinturón Con hebilla de corazón Ahí lo veis Con una hebillita de corazón Mola porque Aquí lleva otro corazón Que cuando te lo atas Me mola mucho Cuando se lo veía la chica puesto Cuando te lo atas A ver Si lo sé hacer Vale Tú lo metes así Y esto pues te queda colgandito Al lado de Pues de la hebilla Oye Que chulada Y mola porque es la hebilla plateada Que ahora se llevan todos dorados Pero ya sabéis que yo soy más del plata Siempre llevo todos los complementos de plata Uy Si me pedí otro cinturón Es verdad Si es que no veas Como son tan baratas estas webs Pues da mucho de sí Este es un cinturón De Trabillas de estas También con la hebilla plateada Pero es de trabillas así Más Pues más anchitas De estas que se ven todas las trabillas Que se llevará mucho Por lo que veo No son tallas gigantes Vale Esto creo que era talla única O era talla Se podía elegir talla Ahora no lo sé Ahora no lo sé Pero no son cinturones ultra grandes De estos largos Porque claro Este por ejemplo No lo puedes cortar O no le puedes hacer otro agujero Porque entonces le quitas todo el encanto Al cinturón Que lleva las trabillas estas ¿Veis? Que monada Me gustan mucho eh Estoy flipando No me esperaba yo esto La verdad Voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir A ver esto que era ¿Qué es esto? Hay otro mono Uh pero Uh que tela más chunga Esta tela es como muy Estas ásperas Es como Sabéis la tela de disfraces Pero Un poquito más gorda Pero de esta queda tiricia A ver el mono es bonito eh Es un mono así Este sí que tiene la pata de elefante Pata más anchita Y a lo mejor queda guay O a lo mejor cuando se lave Se le pierde la tela esta Pero no es una tela Como los que yo me compro de pool Que son más algodón así caído Es como una tela más chunguilla Viene con el cinturón Para apretarlo Pero yo estos cinturones Nunca me los pongo Y oye es bonito Es bonito Como me lo pedí hace un mes Ahora estoy grabando Que son finales de octubre Este vídeo a lo mejor Lo veis en noviembre Porque tengo otros vídeos pendientes antes Pero Me lo pedí en septiembre Pensando que me llegaría antes Y que me lo podría poner a final A final del verano Pero No ha podido ser Pero esto lo guardo Y yo pues a la que viene Pues ya estreno Ya estreno ropita Vale A ver que más Que más Que más Ah esto es un jersey Que esto lo pedí un poco Para rellenar Vale Porque no sabía que pedir más Y me salió ahí como sugerido Y lo vi como muy original Vale Es un jersey de cuello alto Oh Que tela La tela esta es buena Esto si que es algodón Que se le debe de buena calidad Y tiene pues estos 3, 4, 5 colores Y queda muy guay puesto Al menos a la modelo Vale No se como me quedará a mi Pero es un jersey que es cortito No de los que enseñan el hombro Porque Ay el hombro El ombligo Porque yo en invierno Enseñar el ombligo Pues como que no Me gusta llevar los riñones Tapadicos Y todo bien tapado Y oye pues Para no llevar el típico Jersey de cuello alto Pues de color gris De color negro Sabéis Estos colores básicos Para darle un toque de color Al invierno Pues me pareció muy guay Este ya os digo Lo pedí muy poco convencida Porque pensé Buah A saber Sabéis A ver cuando lo lave Porque yo estas cosas Me acuerdo siempre de mi madre Cuando me compro Cosas que combinan Con el blanco Con el negro Con colores entre medias Mi madre siempre me dice Uy eso no niña Que eso para lavarlo Es malísimo Porque claro Yo separo la ropa de color De la ropa blanca Entonces Si pones algo Esto con que lo metes Yo lo meteré Con ropa de color Pero claro Quien te asegura Que el naranja No traspase al blanco ¿Sabéis? Entonces Si sabéis Como puedo lavar esto Sin que traspase Le preguntaré a mi madre Porque las madres Lo saben todo Pero Si me podéis ayudar Dejármelo en los comentarios Y a ver que podemos hacer Vale ¿Qué más? ¿Esto qué? Esto a mi no me suena Esto a mi no me suena De nada Es un pantalón Este pantalón No me suena De haber pedido Yo este pantalón Luego voy a mirar A ver el pedido Que hice Pero no me suena Bueno Es la talla S Que equivale a la 36 Es un pantalón así De cuadros Yo estos cuadros De estos colores A mi no me suelen gustar Es de pata Como muy ancha También la tela No se ve mala Pero estoy flipando Porque yo esto Pues yo esto No lo he pedido Aunque pueden quedar chulos Lo que pasa Que son muy largos A mi estos pantalones Si fueran culot Le puedo decir a mi hermana Que me los corte Y pueden quedar chulos Así tobilleros Pero a mi esto Me va a arrastrar 30 metros Voy a ir como En los años 90 Cuando se llevaba Los pantalones de campana Que íbamos todas Arrastrando Los bajos Por el suelo Íbamos recogiendo La mierda de la calle Pues así Otro cinturón Jolín Este más Yo este no sé Por qué lo pedí Porque bueno Me apetecía uno así De De leopardo Pero diferente Este sí que lleva La hebilla Dorada Porque esto es así De leopardo Encontrarlo con la hebilla Plateada Es como imposible Porque claro El leopardo Pega más con el dorado Pero Es que este no sé Bueno para ir Un look todo de negro Este no sé por qué Me lo pedí Pero para ir Seguro que pensé en eso Para ir un look Toda de negro Y ponerle esto Pues puede quedar Muy chulo Ay estos son unos Leggings de deporte Esto sí que me acuerdo Uy esto Esto tiene una tela Como muy finita Es como muy caída Y los veo grandes Me los pedí Pues unos pantalón De ciclista Para el gimnasio Pero ya veo Que van a ser grandes Es la talla S Equivale a la 36 El problema De esta página Pues que no tienen Tallas XS ¿Vale? Porque yo por ejemplo De los leggings Que estiran mucho Yo no tengo cadera Entonces De normal Siempre me cojo La talla XS Que pues que En este caso Equivaldría a la 34 Este lo veo Grandecito Y lo que veo Es que Aquí Los detalles Estos que imitan Como adidas ¿Vale? Lo Están como Un poquillo Descosidos Los remates No son aquí La octava maravilla Esto que mi hermana Cose Pues se va a dar cuenta Cuando se los lleve Porque creo que Los tendrá que arreglar Y mirad la tela O sea Me veis Que se me ve ahí Al trasluz Esto Para el gimnasio Ya sé que no me lo voy a poner Me lo guardaré Para la playa O se lo daré A mi hermana A ver Pero no me lo voy a poner Porque yo Si me hago una sentadilla Y se me transparenta Todo el culo Pues no me gusta Me gustan los leggings Gordos Que no se me transparente El culo Y esto Por lo que veo Se me va a transparentar Todo Porque ya se ve Aquí Que esto es Transparentoso Transparentoso Así que Esto ha sido un poco Fail A lo mejor Todo es fail Porque no me lo he probado Aún Lo estoy abriendo Con vosotras Lo vais a ver Si me queda bien En los clips O no Os iré haciendo así O así En los clips Porque ya os digo Que a simple vista Me gusta casi todo Menos pantalones Que no sé De dónde han salido Es eso Que si luego puesto No me queda bien Pues ya me puede a mí Gustar todo Que si luego puesto No queda bien Pues no me vale de nada Voy con lo último Ya Y son otros leggings De deporte Estos tienen mejor pinta Eh Son unos leggings Oh Estos me gustan Son como los que hay en Primark Sabéis los que me compro Siempre de Primark Que valen 8 euros Que son así Como tela Como de neopreno Y dije Ah pues me voy a pedir unos negros Estos Si que son gordos Estos ya se ven Estos no se van a transparentar Ni de coña Muy bien A ver si pon aquí la talla No pone nada Pero también Me pediría la S Y oye Muy guay Son así como De estos a mí Que me gustan Que son muy altos Que me recogen Todo el culo bien Y todos los riñones Y creo que quedarán Tomilleritos Y tienen aquí un detalle Por detrás Donde el gemelo Como de puntitos negros Y oye Muy bien Muy bien Oye pues Me ha gustado todo Bastante Ya os digo A ver que tal queda puesto Y nada Si os ha gustado Este tipo de vídeo Dejarme un dedito arriba Dejarme en los comentarios Que es lo que más os ha gustado Del haul Dejarme en los comentarios Si habéis pedido alguna vez A esta web Y que os ha parecido O si habéis pedido A otras webs así chinas Y que os parecen Así que nada Eso chicas Que me dejéis un dedito arriba Que os suscribáis Que activéis la campanita Porque si no Youtube nos avisará Seguidme en Instagram Os lo dejo por aquí Porque allí Os subo todo al momento Y ya está Que nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao